El Estado tiene que cumplir su función social y tiene que dar servicio, eso es lo que no hacía ni el gobierno ni la política neoliberal. Los bancos, el servicio bancario, lo mismo. ¿Dónde están los bancos? Pues donde está el dinero, donde están los clientes que tienen dinero, pero resulta que hay millones de mexicanos en comunidades apartadas que también necesitan ese servicio y por eso se está ampliando el Banco del Bienestar, las dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.